Un viecita de la buena y dice, bailala, gózala, bailala, bailala Al son de los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, va a brindarle sus amores Esta negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra se hará muy aquí caramba Con su pollera colora, por eso le digo, vete mi negra a cupachar Con su pollera colora, como sanzuquea, como se mueve en soledad Con su pollera colora, para allá y para acá, viene bailando en soledad Con su pollera colora, como sanzuquea, como se mueve en soledad Con su pollera colora Muévete con Padrito Vicky, allá, en San Marco Guerrero Goza, goza Al son de los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, va a brindarle sus amores Esta negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra se hará muy aquí caramba Con su pollera colora, por eso le digo, vete mi negra a cupachar Con su pollera colora, como sanzuquea, como se mueve en soledad Con su pollera colora, para allá y para acá, viene bailando soledad Con su pollera colora, como sanzuquea, como se mueve en soledad Con su pollera colora Con su pollera colora, como se mueve en soledad Y el saludo va Para Oscar, Irving y Daniel De Auto Service Allá en Atlanta, Ionia Yuyuy Música 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 Música